El Ayuntamiento ya está listo para Xmacuil. La ya tradicional Feria Xmacuil 2012 está a punto de comenzar y tu Ayuntamiento ya te espera en nuestro divertido espacio. Queremos poner a tu disposición nuestros servicios e informarte de los programas que llevamos a cabo en beneficio de los meridanos. Tener contacto directo contigo y tu familia es nuestro principal objetivo. Del 9 al 2 de diciembre, la nave del Ayuntamiento de Mérida te espera con nuevos atractivos. Ahí podrás encontrar artesanías en madera, manualidades para el hogar, miel, dulces típicos, entre otros productos. Y los pequeños se divertirán también con juegos de lotería, de preguntas y respuestas, cocina, pintacaritas, twister, memorama, rompecabezas, además de poder interactuar con algunas especies animales traídas del Parque del Centenario Yanimaya. Con estas actividades y demás sorpresas, tu Ayuntamiento te espera en Xmacuil. Ubícanos en la antigua entrada a la feria, a espaldas del Foro Cultural. ¡Venga! ¿Qué es lo que nos estámberando? ¡Venga! ¡Ey! ¡A? ¡Ey! 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 Bu Innen! Gracias.